Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Espero que genial. Yo hoy estoy eufórico. Creo, creo que cuando estéis viendo este vídeo, me parece, estaré camino de recoger algo interesante. No lo sé, pero es muy posible. No os voy a engañar, tengo la cabeza más en ese tema que aquí, ahora mismo. Con lo cual, si veis que este vídeo es más breve de lo habitual, ya os pido disculpas por adelantado, pero supongo que me entenderéis, ¿no? Han sido seis meses de espera y que llega el día ya, pues hombre, me hace ilusión. Pero bueno, algunos sabréis a lo que me refiero, quizá otros no. El caso es que aún así, por supuesto, no falta vídeo en el canal. Aunque es probable que en los próximos días, sí que algún día, bueno, falle, ¿no? Lo dicho, ya me entenderéis. Bueno, vamos cercanos, chicos. Cubo de Fortnite. Kevin, si os digo que está ahora mismo en el juego, pero no os hemos dado cuenta, ¿me creeríais? A ver, si a mí alguien me plantea esto, y yo no lo he visto, no me he dado cuenta, tampoco me lo creería. Así que por ello, vengo con cuatro o cinco pruebas que os va a hacer ver ahora mismo Fortnite de otra manera con respecto a este tema. ¿Recordáis que hace cosa de unas semanas os subí un vídeo en el cual os decía que el cubo de Fortnite había regresado? Porque se había encontrado su textura y sus sonidos justamente debajo del iceberg. Pues bien, muy atentos porque estamos ahora mismo, si os fijáis, delante del menú, ¿ok? Voy a pillar el mando y quiero que os fijéis en la pantalla, ¿vale? ¿Veis algo raro? Fijaos bien, ¿vale? Repasadlo, os dejo unos segundos. A simple vista no hay nada fuera de lo normal, ¿verdad? La nieve, el hielo, los aviones, tal, no sé qué. No hay nada. Ok, es normal que no lo veáis porque Epic Games lo ha hecho de una forma para que simplemente esté nuestro personaje delante. Pero ahora volveremos con esto. Os dejo un poco con la intriga. Vamos a hablar del cubo. ¿Sabéis que recientemente ha habido el parche este, el update de fin de año, del evento de fin de año? Pues bien, en ese update se han encontrado en ciertas carpetas del juego que de nuevo se vuelve a nombrar el cubo. Y además se nombra con reveal, es decir, revelación del cubo. Han activado algo para revelar el cubo, ¿vale? Bueno, esto quizá, pues bueno, sí, código fuente. Hay muchas cosas que están en el código que no terminan saliendo. Otras que sí, tal cual. Primera pista, vamos a decir. Bien, vamos con la segunda que demuestra que el cubo de Fortnite está en Fortnite. Ah, es que lo estoy viendo. ¿Y cómo se nos ha podido pasar, maldita sea? O sea, fijaos en esta imagen que es del teaser del inicio de la temporada 7. Hay uno de los regalos que es maldito Kevin. O sea, es Kevin, está ahí. Otra pista, en plan, ¿por qué pondrían Kevin? ¿Por qué pondrían el cubo de Fortnite en una cinemática de la temporada 7? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? A simple vista nada. A día de hoy tiene que ver bastante. Vamos con la tercera pista, ¿vale? Que es casi la más reciente de todas. La bola. La bola de disco, podríamos decir, del evento especial de fin de año. Fijaos lo que pasó. Es un evento que yo no pude ver. Esto lo he pillado de internet, este vídeo. La cuestión es que, fijaos, porque mientras estaba cargando la bola, hay un momento en el que aparece una textura que es exactamente la misma que la del cubo. ¿Qué sentido tendría poner esto, verdad? A simple vista ninguno. Bueno, esta como tercera pista, vamos con la cuarta y prácticamente definitiva. Vamos a mover un segundo al menú principal del juego, donde antes lo hemos dejado. Como hemos visto, así de primeras, no hay ninguna pista de que el cubo está en Fortnite. Bueno, sí que la hay. Pero tenemos que hacer algo. Literalmente, un baile. Un baile el cual nos haga agacharnos y se revela algo. ¿Lo habéis visto? No. Voy a repetirlo. ¿Ok? Atentos. Cuando... Uy, va. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? Voy a parar la imagen, ¿vale? Para que la podáis ver perfectamente. Lo que hay justamente detrás del personaje, que lo tapa el personaje, es Kevin. El cubo de Fortnite está en el menú principal. ¿Por qué está en el menú principal? Si no tiene nada que hacer ahora mismo. Me supone que esto ya ha terminado. ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué yo me vengo aquí? Por ejemplo, el paso de baile de... Es la caña y cuando me agacho está el cubo detrás. No, no es una montaña. Es literalmente un cubo. Se ve perfectamente. Además que el color es oscuro. Al igual que lo era Kevin. ¿Y qué pasó la última vez que en el menú de Fortnite ocurrió algo así? La última vez fue con unas montañas de nieve. Os pongo la imagen. También lo comentamos en el canal. Así que es posible que algunos recordéis mis palabras. Os dije, la nieve de Fortnite va a venir porque han puesto una montaña con nieve. Y en aquel momento no existía la nieve. Nunca ha existido en Fortnite la nieve cuando pusieron eso en el menú principal. ¿Qué sentido había que lo pusieran? Ninguno, ¿verdad? Y la temporada 7 que hay, nieve. ¿Por qué aparece otra vez Kevin en el menú? ¿Por qué Kevin está literalmente ahora mismo en Fortnite? Vamos, en el menú principal. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿por qué no está el meteorito? ¿Por qué no está el cohete? ¿Por qué está el cubo? ¿Recordáis cuando terminó todo esto? El evento final y demás. Os comenté, chavales. Esto nos ha dejado un poco así. Sin más. Un final que no tenía mucho sentido. Que no explicaba nada. Tal cual. Que después, un mes y pico más tarde. La temporada 7 lo encontremos debajo del iceberg. Y que ahora, una semana más tarde, se active en el código fuente. Un supuesto reveal del cubo. Se active en el evento de fin de año. La textura de Kevin. Que nos diesen la pista a inicio de temporada con ese regalito en forma y color de Kevin. Y que ahora, en el menú principal, lo tengamos justamente detrás de nosotros. Que es exactamente lo mismo que pasó antes de la nieve en su momento. Hombre, creo que son pistas interesantes. Yo, os lo dejo aquí. Os doy la información. Mi punto de vista es que se va a centrar más la temporada 7 con los huevos del dragón. Más que con esto. Pero claro, he visto esto esta mañana y me ha descolocado. Y digo, o lo tengo que subir, lo tenéis que saber y compartir con vosotros. No sé. No sé qué opináis. Dejádmelo en los comentarios. ¿Ok? Lamento. Ya digo que este vídeo ha sido más corto de lo habitual. Lo siento, pero tengo que irme corriendo, además. Así que es lo que os haya gustado, por supuesto. No olvidéis suscribiros si aún no lo estáis. Un buen like se agradece. Y lo dicho, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de estar de vuelta? ¿No está de vuelta? A ver, ¿está de vuelta seguro? Porque ya está en el juego. Pero, ¿queréis que terminará saliendo? Lo dicho, os leo aquí abajo en los comentarios. Gracias, chicos. Y mañana, por supuesto, estamos de vuelta en el canal. Bueno, quizá. No lo sé. Depende de lo que me vaya a conducir. Nos vemos.